Porque lo llevamos en la fibra, te damos el fútbol a un precio increíble. La Liga y la Copa. El partidazo. Y por supuesto, la Champions. Contrata antes del 15 de septiembre y te regalamos el partidazo todo el año. Que no eres cliente de Telecable, da igual, contrata solo el fútbol. Telecable, 20 años de auténtica fibra asturiana.